Oye, ¿qué es lo que hace que alguien se apunte a esta movida y tenga que hacer tantos kilómetros para pasar la fiesta? Hombre, pues está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Me llamo José House y bailo como un ángel, me llamo José House y he salido de la cárcel, me llamo José House y bailo como un ángel, me llamo José House y he salido de la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!